Ante los hechos violentos que se han registrado en los últimos días en Acapulco, el presidente municipal Evodio Velázquez enfatizó que no se bajará la guardia en el tema de seguridad. Refirió que desde el primer momento en que se presentaron los enfrentamientos entre grupos delictivos en la zona poniente del puerto, la Administración Municipal implementó un operativo especial en conjunto con el gobierno federal y el gobierno estatal. En entrevista el alcalde porteño dijo que la presencia de los elementos de seguridad han mejorado la confianza entre los habitantes de la colonia Jardín, quienes poco a poco regresan a sus actividades normales. En ese sentido también informó que se han fortalecido los servicios para resolver problemas como alumbrado público, bacheo, atención a mercados y la recuperación de espacios públicos en la colonia Jardín. Lo que tenemos que hacer es dar la cara, enfrentar el problema y así lo ha hecho mi gobierno y así lo ha hecho el presidente municipal. Con relación al tiroteo que se registró la madrugada del domingo afuera de una tienda de conveniencia ubicada en la zona turística de La Quebrada que dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas dos mujeres y tres hombres, el primer edil informó que la Fiscalía General del Estado ya inició la investigación correspondiente. Bueno, que efectivamente había un grupo de muchachitos que estaban detonando un arma de fuego y que lo hicieron en dos ocasiones. Esto generó respuesta por un grupo delictivo en una confusión, entiendo es lo que me platican, una confusión pensando que es un tema de grupos delictivos en esta zona y entonces pues vinieron e hicieron detonaciones también de bala que generaron heridas en estos muchachos que estaban ahí en la parte de La Quebrada. El presidente municipal aseguró que con el reforzamiento de elementos de seguridad en la colonia Jardín no se descuidan los operativos que normalmente hay en todo el puerto. Dijo que se atiende la colonia Jardín pero también se revisan las estrategias para fortalecer otros polígonos donde se han presentado hechos violentos. No se descuidará los operativos normales que están dándose en todo el puerto, esos siguen vigentes. Lo que tenemos que hacer es lo que el día de ayer solicité al secretario de la Defensa y al secretario de Marina. Tuve la oportunidad de platicar con mi general Cienfuegos y con mi almirante Soberón Sainz y donde le manifesté la preocupación de lo que se está dando en estos últimos días en Acapulco. Con mayor fuerza se han desarrollado actividades delictivas y muertes violentas, lamentablemente, pero que también es consecuencia por la fuerte presión que se está haciendo por parte de los operativos militares y policíacos. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es no bajar la guardia, no la va a bajar el alcalde, que quede claro, y yo sé que ni el gobernador ni tampoco las fuerzas federales lo estarán haciendo, porque es el compromiso que hemos hecho. En otro tema sobre el presupuesto 2018, que será aprobado por los integrantes del cabildo porteño, Evodio Velázquez adelantó que es un presupuesto austero, sin afectar a los programas sociales y en respeto a la ley ante la jornada electoral. Pero también no dejaremos de ayudar a la población. La obra pública estará diseñada en este año fuertemente para la zona rural, que es una deuda que tenemos. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.